Bueno pues en esta ocasión, en esta ocasión nos toca cantarle al amor a todas las parejitas Hoy en este día tan especial para todos ustedes, ojalá se las pase bonito Acompañado por mis amigos, los de la cima, mis amigos, los tres de guitarra Su amigazo Cristian Mendoza, algo que hice más o menos así Échale señor Buenas noches, mi amor, ¿cómo has estado? Me has hecho falta desde tu último adiós Pues te tengo muy adentro de mi corazón Y sé que eres tú la dueña de mi amor Por las noches ya no puedo ni dormir Por estar aquí pensando en ti Dime si esto no es amor, ¿entonces qué será? Dime si esto no es amor, ¿entonces qué será? Estoy loco por ti Para mí no hay otra igual Por eso digo que te quiero Y te extraño Y mi vida yo te quiero ofrecer Y te ofrezco mi vida entera Preciosa Tu amigazo Cristian Mendoza chiquitita Por las noches ya no puedo ni dormir Por estar aquí Por estar aquí pensando en ti Por estar aquí pensando en ti Por eso digo que te quiero Y te extraño Y mi vida yo te quiero ofrecer 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 Gracias por ver el video